Sí, ustedes tienen un cartel disponible en Carlos Pellegrini y Viamonte. Es un poquito más fuerte, señor. Yo lo escucho, señor. Sí, usted lo escucha, yo no lo escucho. Con respecto al texto, ¿tiene que haber algún límite? En cuanto al mensaje publicitario, no supere los temas éticos, ¿no? Bueno, este más o menos estaría un poquito fuera de lo ético, pero puede ser que a lo mejor se acepte. Yo lo que puedo hacer, lo digo así, ligeramente, ¿no? Fábrica de carretillas, medidas especiales, aunque los huevos te lleguen a las rodillas. ¿Te cree que puede ser? No, no sé, habría que consultarlo. Usted me lo pone con la tipología que quiere llevar y yo se lo hago ver al consorcio. La palabra la pone muy chiquitita, por ahí no se ve, entonces no hay problema. Ah, pero bueno, las palabras pueden ser chiquitas, lo que van a ser grandes son los huevos. Sí, pues, por la carretilla, ¿no? Bueno, ¿no se anima usted? ¿Cuál es su interés? ¿Eh? ¿Cuál es su interés? Mire, el interés mío era realmente saber hasta qué punto estaba disponible el cartel. ¿Verdad? Por la forma como usted me lo dice, me da la impresión de que ese cartel no valió una mierda, porque está ubicado de una manera completamente contra el tráfico. Ajá. Bueno, pero por diamante lo ve bien. Lo ve bien, lo ve bien, pero ya le digo, está a una altura que usted tendría que vender, no solamente poner el texto, sino darle a la gente una escalera para que suba y lo mire, porque no se ve una mierda. También podemos, viene provisto con escalera, lo que pasa que para los 200.000 habitantes que circulan por esa zona, el problema es que la compartan. Pero, si viene provisto con la escalera, ¿por qué no te metes la escalera en el orto antes que la gente vaya a caerse de la escalera? Sí, si te reí, no. ¿Por qué se reí, señor? ¿Quién habla? ¿Cómo quién habla? Sí, sí, cura su gracia. Mi gracia no es ninguna, mi gracia es de nada. Yo soy Raúl Formentera, el que cago en la escupidera. Bueno, es un gusto. Es un gusto. Bueno, me gusta porque usted tiene sentido del humor, no se la sigo más. ¿Hola? Sí. Más fuerte que no es usted. ¿Eh? ¿Cómo dijo? Que como usted tiene buen sentido del humor, mira que ahora no te tuteo, ¿no? Como usted tiene buen sentido del humor, yo no la voy a seguir. Bueno, por lo menos quiero tener la media hora. Pero no, ve. Raúl Formentera, Raúl Formentera es el que hizo ese verso famoso que decía, Raúl Formentera, anoche, mientras dormía, soñaba con tus caderas, amanecí entumecido sentado en la escupidera. De ahí viene el Formentera. ¿Qué habla, Julio Duplá? No, casi adivinado. ¿Casi adivinado? Julio Duplá, ¿qué él es? Bueno, no sé qué era. No, vos no me conocés. ¿No? No, no me conocés. Bueno. Yo vi el número del teléfono y dije, voy a ver a esta gente a ver si realmente hay gente con sentido del humor y vos te consagraste. Tenés sentido del humor. Sí, ¿hablé? Señor, ¿ustedes colocan pasacalles? Sí, señor. En este momento en una calle angosta, ¿cuánto es el precio? 38 pesos. ¿Cuánto, señor? 38 pesos. 38. ¿Está permitido por la municipalidad o lo demás? Se puede poner. Ah, sí, ¿eh? ¿El límite con respecto al texto y demás? Bueno, son 3, 4 líneas. Ah. Mire, lo que yo quiero poner es, Dorita, dame una oportunidad. Mira, ¿cuándo garchamos? Y en eso no lo podemos poner. Ah, no, pero mire, ¿cuándo garchamos? Va más chica la letra. Sí, no, pero eso no lo puedo poner. ¿No? No, no, porque eso ya involucra otro un problema. Señor, usted sabe, escúcheme, usted sabe que este es un término que se usa mucho y que todo el mundo conoce, de manera que no va a ser desconocido para la gente. Uno no va a poner cuándo cogemos, pero cuándo garchamos, sí. ¿Por qué no lo consulta, esto? Bueno, déjenmelo consultar. Sí, ya le digo, cuándo garchamos va con letra más chica para que la gente no proteste. Bueno, no voy a ver. ¿Eh? Bueno, yo no voy a volver a llamar para ver si llamo cuándo garchamos, o dejamos solamente Dorita, dame una oportunidad, no puedo coger y otra cosa. Bueno. Bueno, gracias. Gracias a todos. Tienen un... Sí, este señor me dijo que era muy probable un lugar como para un cartel... Es un cartel para publicidad en la vía pública. Sí. Ahí en... En Pico, en General Pásico, en Americana. Ahí, por ahí, sí. Sí. ¿De dónde me habla, señor? Yo le hablo, yo soy en realidad, soy un comisionista de Bahía Blanca, que estoy accidentalmente ahora aquí, pero me dijeron que hablara para ver si se podía poner, por ejemplo, para artefactos sanitarios, que vamos a hacer propaganda en todo el país, ¿no? Ajá. ¿En los textos hay algún límite? No, lo que pasa, el único límite es que no pierda su valor publicitario del cartel. ¿Qué quiere decir? Que se lea. Bueno, eh... Me entiende, porque... Claro, esto quiere decir que se le piste todo el cartel con texto, pero... No, claro. Se da cuenta, no se va a ver el... No. Esta gente me pide lo que quieren poner ellos para estos artículos sanitarios, dice... Inamoros descartables el suspiro. Primero los uso, después los tiro. ¿Es mucho texto? Espere, que lo estoy anotando, así me ubico, ¿eh? Sí. ¿Primero los uso? No, no, esto entra ahí. Nada más que esto. Inamoros descartables el suspiro, primero los uso, después los tiro. Después viene el nombre, la firma y el lugar y todo. No, yo creo que esta podría llegar a ir. ¿Podría llegar a ir? Sí, 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 sí. Bueno, entonces yo le voy a decir a esta gente que puede, puede ser. Y que... ¿Cuál es el horario de oficina de ustedes? De 9 a 18. Bueno. ¿Usted cómo se llama? Contadora. Bueno, a la contadora yo le voy a decir a este señor, que se llama Patitesi, que la llame por teléfono mañana. Bueno. Y arrende mejor con usted. Bueno, fenómeno. Muy amable. Le agradezco mucho, hasta luego. Hola. Señor, ¿ustedes tienen para alquilar un cartel en Bernardo, Yrigoyen y Belgrano? Sí, señor. Ajá. La firma nuestra es una firma de Bolivia, que está fabricando unos preservativos acá. Y como la propaganda con respecto a preservativos todavía es un poquito rara acá en la Argentina. Sí. Yo le quería preguntar a usted, ¿hay algún límite en el texto que hay que poner? No, porque usted sabe que yo he visto propaganda de Androtex, y en la Ruta 12 he visto en alguna oportunidad, me parece que era el Camaleón. Sí. Bueno, claro. Aquí lo que esta gente quiere poner es el nombre de la firma y después dice, los condones El Sogazo evitan el embarazo. La verdad es que no se podrá poner eso. No lo tengo ni idea, pero sería cuestión de consultar a... Nosotros tenemos una asociación de empresas de policía en vía pública, ¿no es cierto? Claro, porque usted dice los condones. Condón es el nombre del tipo que inventó el condón. La gente no sabe qué se llama condón. No, es un término español. No, no, que no. Condón es el nombre del norteamericano que inventó el condón. Ajá. Que entre paréntesis el tipo era homosexual, inflaba los condones y se los metía en el orto. Sí, no, usted se ríe, pero está toda la historia este tipo. Mire, mire. Sí. Así que... ¿Cómo es el eslogan? El eslogan es, los condones El Sogazo. El Sogazo. Es bien porteño esto. Evitan el embarazo. Evitan el embarazo. Claro, porque si no, acá se va a llenar de gente y finalmente no vamos a tener donde vivir, porque todo el mundo se acuesta y garchan y después otra cosa. Mire, yo voy a hacer la consulta. Tenemos una asociación de empresas de policía en vía pública, con tribunal de ética y demás. Yo voy a hacer la consulta. La verdad es la primera vez que se me presenta un caso con algún eslogan, ¿no es cierto? Deme su dato que yo le hago llegar una propuesta por escrito. Claro, usted mande la contestación al doctor Ricardo Rigatuzo. Ricardo. Rigatuzo. Rigatuzo, con Z. Sí. Una Z. Rigatuzo, sí, una Z. Bueno. Tucumán 614. Tucumán 614. Segundo piso H. Segundo piso H. Y, perdóname, teléfono 3, 72734. 72734. No, 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 39372734. No, pero me sobra el número. Métetelo en el orto, pelotudo. ¿Por qué no te vas a la conchata de ruedas? Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Sí, volvieron a hacer un poquito más la boca a la bocina porque no la escucho bien. ¿Sí? ¿Ustedes se encargan de colocar esos avisos pasacalles? Sí. Y los términos, por ejemplo, ¿hay limitación de la cantidad de palabras para poner? No. ¿Por qué dijeron que se había prohibido ahora? No, no hay problema mientras que se colocaba en árboles. Ah, ¿sí? Sí. ¿Eso se encarga de un destino? ¿Con cuánto tiempo lo colocan? Con punto o cuatro días de anticipación. Claro. Bueno, en los textos no hay limitación, entonces. No, no, no. Porque lo que quería poner esta gente amiga mía, quería poner, Juancito querido, ¿por qué no te vas a cagar? ¿Eso se podrá poner? No, no, no. Hola. 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 Sí, yo hablaba por un cartel que nosotros encargamos hace poco, que ustedes lo entregaron, y lo entregaron con una, bueno, no muy grande, pero una ligera dificultad. Ajá. Porque en el cartel, porque en el cartel, nosotros anunciábamos huevos, eh, caseros, ¿no? Ajá. Y ustedes pusieron huevos sin H y con B larga. No puede ser. Sí, les juro que sí. Huevos. Sí. No, no puede ser. Yo no sé quién fue que lo hizo, pero estaba mal escrito, además hasta mal olor tenían los huevos, de la manera como venía escrito, era impresionante. Esto, qué sé yo, estaría durmiendo. Sí, únicamente así. ¿Usted, usted no fue? No, 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 yo no lo vi, yo no lo vi. No lo vi. ¿Y quién es el que los escribe? Porque yo le mandé la copia, le mandé huevos, bien, bien escrito. Entonces, así, mire, yo le mandé la palabra huevos y aparte le mandé unos suspensores. ¿Por dónde está el cartel? A ver. ¿Perdón? ¿Por dónde está? ¿Por dónde es esto? No, no lo llegué a poner. Sí, pero, ¿para qué dirección era? Ah, para la dirección Rivadavia 1614. A ver, espere un poquito, para, poneme acá, para Rivadavia. 1614. 1614. ¿Pasar? ¿Urgente? No, aunque no vengan urgentes, ya los huevos se hicieron mierda, porque de la forma como estaba, yo no pude aguantar más, ¿no? Hasta le veas, compré dos suspensores a los huevos, los tuve que tirar. ¿Y qué es lo que quieren? Y lo que yo quiero es que me hagan otro cartel, nada más que en lugar de huevos, vamos a poner algo más directo. Pelotas, vamos a poner. Escúcheme, señor. Sí. ¿Qué es lo que quiere? Y lo que yo quiero es que escriban bien cuando uno le manda un aviso. ¿Por qué? ¿Por qué usted no va al taller directamente? ¿A dónde lo encarga usted? Porque usted está hablando con una señorita. Ah, perdóneme. ¿Eh? Usted tiene voz de señorita, eso ninguna duda, ¿no? Sí, pero directamente vaya al local y dígale lo que me está diciendo a mí, dígale al muchacho, porque yo le estoy corrigiendo bien. Y usted me está hablando groseramente. No, ¿cómo no? O me está cargando, no sé. No, ¿cómo la voy a cargar si estoy tan nervioso? No sé ni lo que digo. Cuando yo le dije a usted, bueno, señorita, está bien, usted tiene voz de señorita, un poquito jovata, pero tiene voz de señorita. Pero escúcheme una cosa. ¿Qué? ¿Usted quiere que vaya el muchacho a su local? No, yo voy a ir personalmente. Bueno, entonces vaya. De rodilla voy a ir porque de otra manera no podría. Pero de cualquier manera he quedado completamente desilusionado. Pero mire, usted, no sé, no sé, no sé realmente qué es lo que quiere, no sé. ¿Por qué? Porque está hablando groseramente, tontamente. No, no me diga él. Bueno, espere, espere, espere. ¿Cómo carajo me dice él? Espere, 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 espere. A ver. Buenas noches. Sí, señor. Sí, ¿qué deseaba? Y deseo lo que le dije a esta señorita que me atendió, que han hecho un cartel y lo han hecho como el culo, porque seguro que faltas de ortografía, una letra más grande que la otra. ¿Quién mierda hace los carteles allí? Disculpe, disculpe, ¿qué carteles, de qué texto habla? El texto dice así, huevos caseros y otro, al más abajo dice caseros y entre ríos. ¿Con nuestro teléfono? Sí, con el teléfono de ustedes. ¿Le voy a aplicar? Perdón, ¿ustedes no publican los avisos en el Clarín? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Ustedes no publican avisos en el Clarín? Sí, claro. Pero no entiendo lo que usted quiere decir. Mire, le leo, le leo el aviso. Lo dice así, carteles, logotipos, el mejor precio. Claro, el mejor precio lo escriben como el culo, como va a hacer precio, cualquier cosa. Avenida Corrientro. Sí. Y bueno, entonces son ustedes. ¿Hay alguno de ustedes que es analfabeto o son todos analfabetos? Disculpe, disculpe, disculpe. ¿Usted de qué habla? ¿De pasacalles? ¿Falta de ortografía en pasacalles? ¿Para pasacalles? ¿O falta de ortografía en un cartel? En un cartel, en un cartel, había... ¿Usted es el señor? No, bueno, en realidad, en realidad era un pasacalles. Ajá. El pasacalles, creo que decía, a ver, sí, decía así, si estás contra el aborto, te puede ir como el orto. ¿No lo escribieron ustedes? ¿Y tiene nuestro teléfono? ¿Eh? ¿Y tiene mi teléfono? Y el teléfono, sí, así, y después le dimos otro que decía así, si remontás un barrilete, te puede ir como el ojete. Ajá. ¿No lo hicieron ustedes? Disculpe, ¿son nuevos los pasacalles? Sí, cómo no. Le voy a explicar. A ver. Yo empecé a trabajar ahora con este teléfono. Sí. El chico que está trabajando en el local tenía mi teléfono antes. Bueno, el... Y de repente yo, como empiezo a trabajar ahí en el local, con mi teléfono y con otros clientes, parece que tomó bronca y hizo ese tipo de pasacalles, pero yo voy a hablar con él. Usted sabe que ese chico es homosexual. Es verdad. Y si no es homosexual, es de Aragán. Bueno, uno dice homosexual. Puto, ¿no? Pero es un chico que más vale usted distanciese de él, porque en una de esas, imagínese, cuando andan así en el vicio, pueden hacerle un orificio. Usted lo trata siempre al chico este. ¿De qué chico habla? De usted que dijo que estaba antes y que usted le va a hablar ahora. Sí. ¿Usted lo trata a este chico? Sí. Bueno, usted cuando lo vea, tantéelo despacito. Ajá. Y usted, con las dudas, ponga el culo contra la pared. Claro. Para evitar cualquier interferencia. Entiendo. Así que yo por ahora, señor, lo saludo, le dejo toda mi buena voluntad y voy a ir un día ahí por la calle Corrientes. Está bien. Y hablaremos personalmente. ¿A qué hora pasa? Y pasaría de 4 a 5 de la mañana. Ah, qué cagada, porque si no te rompía el culo a pijazo. No, me digas. ¿En serio? Qué palabrota y la puta que te parió. Qué me arda, ¿no? Sí, eso, che. La re concha de tu padre. Vos también tenés una boquita, hijo de re mil puta. Mirá, que si te la veo te la chuparía toda con la pija. ¿Cómo te destapaste la puta que te parió? Sí, y escuchá, con semejante boquita que tenés vos, con esa boquita también debés chupar pija, ¿no? Sí, sí. Inseguros. Yo, yo, oíme. Aparte con esa boca que tenés, mirá. La cantidad de semen que te cuelga por ahí es increíble. Más baba, más semen que baba tenés vos. Oíme, tesoro, ¿quién se ríe allí? ¿La chica que dijo que era una señorita? Sí, sí. Vamos, si querés. Ah, esto ya, bueno, cerró el culo porque si no te lo rompí. ¿Sabés cómo debe tener la cachufleta esta chica? ¿Y vos sabés cómo debe chupar de pijas? Ay, mirá qué lindas palabrotas de mierda que decís. ¿Cómo me gustaría encontrarte en la calle? ¿Sabés cómo te parió toda la boca? ¿Sos un hijo de puta? Sí, sí, yo voy a ir ahí. ¿No hace una mierda? Yo voy a ir ahí, te voy a cagar a trompada. Ah, vos a mí, vení, vení, ¿cuándo venís? No te muevas de ahí. No me muevo, mañana, mirá. Mañana estoy desde las 12 del mediodía en el tercer. Vos pasás que te rompo toda la boca, hijo de puta. Yo me voy a levantar temprano para ir a cagarte a trompada, ¿no? Ah, vos y quién más. No. Vete toda una banda porque te va a romper la boca a vos y a toda la banda. ¿Sabés qué, hijo de re mil puta? No, no ve que vos... La re lesbiana madre que te parejo, la re mil puta. La re concha de tu madre, huacho de mierda. Un maricón. La re concha de tu madre, huacho de mierda. No, ¿ustedes saben los precios? ¿Cómo? ¿Ya saben los precios? Sí, por ejemplo, uno en una calle que no sea avenida, ¿cuánto cuesta? Pararamos los talleres para el 7.90 para una calle. Sí. 9.50 para una avenida. Para una avenida. Esto es completo, con colocación incluida, con la cantidad de palabras que usted le quiera poner dentro del texto. Yo quisiera, por ejemplo, poner Mario... No soy de una chica que lo pone, ¿no? Sí. Si, Mario, te amo hasta que el SIDA nos separe. Acá, buenas tardes. Buenas tardes. ¿4, 3, 1, 8, 5, 1, 8? Sí. ¿Cuánto demora en la colocación de un pasacadre? ¿Para uno? Sí. ¿De cumpleaños? ¿O aniversario? No, no hay ni una cosa ni la otra. ¿La publicidad? Sí. ¿La publicidad? Tampoco. Lo que yo quiero poner es, querida Enriqueta, ¿por qué no me chupás una teta? ¿Eso se puede poner? Ay, no sé, espero que lo voy a consultar, me creo más maldito. Sí, ¿cómo no? ¿Usted tiene un espacio para publicidad disponible en Paraguay en hora de julio? Eh, sí, a ver, ¿me aborde un segundo? Sí, ¿cómo está? ¿Usted tiene que estar con un espacio? Sí. En este momento no hay... ¿Usted puede dar un número donde lo podamos llamar en unos minutos? Mire, no, no porque yo soy de Montevideo y ando por la calle, ¿no? Pero, este, este me dice que todavía está disponible, yo llamo en otro momento. Eh, sí, a ver, abuardo un segundo, ¿no? Sí. Señor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién te con gusta hablar? Mire, yo soy el licenciado Varela y tengo un encargo para aprovechar alguno de los espacios publicitarios que hay en la vía pública, ¿no? Sí. Y, eh, vi que ustedes tienen en Paraguay y 9 de julio. Paraguay y 9 de julio. ¿Por allí? Sí, señor. Este, por ejemplo, debe decidirnos por lo que ustedes nos puedan ofrecer. Con respecto al texto, ¿hay alguna limitación? Ninguna. Ninguna. La limitación que marca el sentido común, ¿no? Tampoco puede poner un, tampoco puede poner un, este, digamos, escribir una biblia porque no lo lee nadie. No, no, no. Pero, por ejemplo, a ver si esto entraría. Con la dieta del doctor Robajo, yo quedé para el carajo. ¿Eso puede ser? Puede ser. Entra eso, ¿no? Perfecto. En el horto debe entrar. Exacto. Bueno, entonces, voy a llamar en otro momento porque usted me da muy poca bola. Entonces, ¿para qué, carajo, voy a seguir? Exactamente. Nada más lo felicito, ¿eh? ¿Por qué? Por su lenguaje. Ah, bueno, que la puta es que se parió, brudo. Estamos, ¿esta parte de quién? Sí. Hola. Sí. Señor, ¿usted me puede decir cuánto cuesta un pasacalle en una calle estrecha? ¿Acá en Capital? Sí. Y vale 1.200, ¿eh? Con la colocación y todo. Con colocación. Sí. ¿Y en la avenida? En la avenida está 1.500. 1.500. Sí. ¿No está prohibido esto? Ahora no, ¿no? Nada. No. Pero sobre el umbral dura dos o tres días, ¿no? Perdón, señor. Sobre el umbral dura dos o tres días, ¿no? Sobre los árboles dura un poco más. Pero, usted dice, ¿por qué? ¿Porque se rompe? No, porque lo saca la municipalidad. Claro, lo saca la municipalidad. Porque si no, ustedes lo colocan y que para toda la vida, los 1.500. ¿Cómo? Sí, en una calle 1.200, ¿no? Sí. ¿Y qué queda? Toda la vida queda por 1.200. Si no se rompe, sigue, sigue, sigue. Claro. ¿Ah, sí? Sí. Esos de los pasacales que están ahí hasta que se rompan. Hasta que se rompan. O hasta que lo sacan. Claro. Y con respecto al texto de lo que uno quiere poner, ¿hay alguna limitación, alguna, diríamos, algún freno? No, eso no. Eso no tiene nada que ver. Pero para acá, por lo general, es 8 metros. Pero a veces ponen mucho texto y no caben todo. Bueno, pero, por ejemplo, yo quiero poner, no defiendas el aborto porque te puede ir como el orto. ¿Eso se puede poner? No. ¿Eh? No. ¿Cómo no? No, no. Orto. Señor, orto es una palabra, no, yo no digo culo, digo orto. Bueno, de manera que creo que se puede poner. Ahora, si usted lo pone con H ya es otra cosa. Pero usted pone orto, bien escrito, con O-R-T-O y al final le sacan acá y usted tiene todo perfectamente organizado. Usted puede consultar a ver si yo lo llamo luego. ¿Cómo no me llamo a otro teléfono? A ver. Al 83-01-25. Bueno, voy a llamar. ¿Cero 1? 25. ¿25? Sí. Bueno, gracias. Sí. Señor, ¿ustedes colocan pasacalles? Sí, señor. Sí. ¿En una calle común cuánto cuesta un pasacalle? En la capital federal, 1.300. 1.300. Sí, señor. ¿Y en la avenida? 1.500. 1.500. ¿A un solo color? No, los colores que quieran. Como los colores que quieran, deben tener un límite. Le pongo 8 colores, usted me va a decir que no. ¿Y por qué no? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Porque nosotros pintamos, ya de por si, los pasacalles que son para cumpleaños, aniversarios, se suponen que tienen que ser alegres, ¿no? Sí. Entonces se le pintan con 4, 5 colores, con 3, bueno. Tampoco vamos a pintar arco iris, ¿no? Pero usted me pide 3, 4 colores y le pintan. Claro, ustedes nos van a pintar un arco iris, pero usted me dice todos los colores y ya me da la impresión de que no hubiera seriedad, ¿no? No, ¿por qué no? Y esto, y los colores del arco iris son 7 colores. Y ahora, con respecto... Tenemos 7 colores, como me gustaría estar. ¿En cuánto tiempo se colocan, señor? En 2 días, señor. En 2 días. Sí, señor. Y una vez que lo colocas, quedan. ¿Cuándo deja de tener vigencia? Mire, el pasacalle queda. Ahora hay gente que lo pide porque lo quiere guardar de recuerdo y... ¿Qué? Se paga un par de muchachos, se lo van a sacar y se lo entrega. Pero mire, qué pelotudo. ¿Qué quieren guardar de recuerdo un pasacalle que está lleno de mugre, lo llovió, lo agarró la tierra? No, a veces lo sacan a los 3 días, 2 días que el pasacalle están impuestos. Escúchame, señor, el texto, con respecto al texto, ¿hay algún límite de palabras se puede poner? Por ejemplo, este es un hermano mío que lo quiere poner, quiere poner así. Remontar un barrilete te hace fruncir el ojete. ¿Cree que se puede poner? Yo creo que no, porque es una grosería. ¿Cómo? ¿Grosería? ¿Grosería? Decía, te rompo el culo. Mire, señor, perdón, pero yo estoy trabajando. No, usted está trabajando como el culo usted también. ¿Por qué? Porque mierda no me contestarán como me tiene que contestar. Primero 8 colores, 22 colores al final no es un carajo lo que hace usted. Pero le hacemos los colores que se pedan. Los colores de la gran puta. Y además me gustaría que me lo digan la cara. Pero en la cara te cago, en la cara pelotudo, si vos no...